¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Oigan, hoy estamos estrenando luz, no sé cómo ustedes lo vean, porque esta es la luz que según yo se ve súper bien, no me veo como súper blanca ni nada. Pero podemos cambiar a amarilla, bronceado automático o súper blanca. Es que creo que esto me brinca mucho como que en estos puntos de la cara. ¿Qué? ¿Esta? ¿Te vas a querer estar bien? ¿O no era esta? ¿Era esta? Sí, era esta. Ok, ya ni supe. Así que, pues, no sé, díganme en los comentarios cuál le gusta más blanca, amarilla, normal. Pero bueno, el día de hoy son las 11 y media de la noche. Apenas estoy grabando esto. Uno, porque quería estrenar mi cámara. Dos, porque, pues, no sé. Hashtag insomnio. Y tres, porque este video me lo han estado pidiendo muchísimo, muchísimo. No tienen una idea, todos los días me llegan etiquetas en TikTok de que hable de un perfil que, de verdad, o sea, ahora sí que yo siempre les digo lo mismo, de que está raro, pero de verdad es que esto sí está muy, muy perturbador. Es un perfil... X, se podría decir. O sea, no creo que esta mujer tenga intenciones como que de hacerse de seguidores ni nada, porque de hecho ni siquiera tiene como que un usuario, sino que cuando tú te metes a TikTok, te da un usuario así de que user 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así. Ni siquiera lo ha cambiado. Entonces, o sea, y sus TikTok se ven súper, súper caseros y que apenas le está como que hallando a TikTok. Entonces, vamos a ver de qué se trata este perfil. De verdad es que sí está raro. A este punto todavía no decido qué tanto voy a poder incluir al ser contenido que YouTube lo considera como, pues, un poco, ya saben, delicado. Y pues sí. Entonces, conforme vayan viendo este video ya sabrán. Pero bueno, les voy a dejar mi TikTok de este lado. Síganme. O sea, yo sé que este caso es de TikTok, pero síganme por ahí. Yo también subo cosas de TikTok padres, padrecitas. Y de este lado les voy a dejar mi Instagram para que me sigan por allá. Ahí las cosas son como que en tiempo real. Y pues les doy el emoji secreto para los saludos hasta el final y todas esas cosas. Y aquí abajo va a estar apareciendo mi perfil de Facebook. Y pues ya. Eso es todo. Suscríbanse antes de irse. Subo cuatro videos a la semana. O sea, tienen mucho contenido aquí. Todo raro. Pueden ir a checar otros videos. Pero bueno, vamos ya a comenzar con este video. Ok. Yo, pues por propósitos de este video, seguía a la tal persona esta. De hecho, o sea, de que su user, no sé si ustedes ahí lo ven. Pero bueno, de todos modos, aquí se los voy a estar poniendo en pantalla y me voy a hacer un poquito más para acá. Es user2280 y bla, 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 bla. A este punto ya casi tiene 3 mil seguidores. No creo que por, o sea, que sean seguidores reales. Sino que como yo, quiere ver qué está pasando con esta persona. Lo que ustedes pueden ver aquí, pues de primer vistazo, es una mujer X haciendo TikTok. O sea, normal. Como les digo, están muy caseros porque se ve que es una persona que solamente, pues quiere pasar el rato. Bueno. Pero, si le vamos dando un poco más abajo, vemos que tiene un hijo pequeño y lo que parece ser un bebé. Aquí es donde empieza lo extraño. Porque eso, pues como que no es un bebé. O sea, lo curioso de todo esto es que al principio, al principio de sus videos, sí sale su hijo pequeño al lado de un bebé. Pero la gente, miren, no sé en primera cómo es que la gente dio con estos TikToks. Pero bueno, la gente se empezaba a percatar de que el bebé no se movía y que estaba así como... O sea, sí, los bebés no se mueven mucho porque es un bebé muy, muy pequeño, de un mes, dos meses a lo mucho. Pero el bebé pareció como una momia. Y se empezaron a preguntar, ok, es que sí es algo parecido o qué pasa. Así que, obviamente voy a tener que tapar las caritas y todo eso. Pero ustedes van a ver que no hay movimientos de parte del bebé. Así que vamos adelante para que vean de dónde empezó todo esto. Ok, ustedes ya lo vieron. Los comentarios son bastante extraños. Ella sí contesta uno que otro comentario, pero... O sea, yo los puedo traducir directamente de TikTok. Pero aquí hay dos versiones. Una de esta versión es que este bebé sí era su bebé, pero no sé cómo o por qué el bebé muere. Y ella lo embalsama, o sea, lo hace como... o sea, sí, pues lo embalsamó para tenerlo como de recuerdo o no sé. Y bueno, a nosotros se nos hace raro, pero dicen ahí en los mismos comentarios de sus videos que esto se acostumbra en otros países. Y digo, no habla español, ni inglés, ni italiano, ni francés. O sea, es como que de otros países que puede ser que sí tengan este tipo de costumbres, aunque para nosotros no sea muy legal ni siquiera. Aquí muchos comentarios dicen, por ejemplo, yo creo que murió el bebito y para reemplazar el doloroso hecho lo reemplazó con un muñeco ya que tal vez se enloqueció. Porque sí, les digo, el... pues sí, ahora sí que el cuerpo está quieto. Ahora nos vamos a uno de sus videos más anteriores y, por ejemplo, vean esto, o sea, aquí sí ya... ni siquiera parece una momia ni algo embalsamado. Esto parece, pues como un muñeco, pero... no, no parece un muñeco. Parece, sí, una momia. Saben que las momias les tienen que poner como... o sea, en la primera historia que les enseñé sí tenía sus ojitos y todo así. Y esto ya no... o sea, no es. Y, por ejemplo, así de que el creador mismo contesta algunos comentarios, pero no dice nada. Algunas personas pensaron que esta mujer es de la India y no. O sea, una persona aquí que, pues desde origen indio puso que no, que esas costumbres no eran de la India. Algunos creen que son gitanos. Y, ok, esta es como que la primera teoría que hay sobre esto, porque en sí la mujer no da muchas como explicaciones sobre esto. Pero bueno, una es de que, pues supuestamente el bebé está momificado. Y otra versión donde se dice que la mujer ha dicho, más yo no he visto tal cual comentarios, pero puede ser que sí por los comentarios que ponen los demás, es que ella desea un bebé, ¿ok? Y esto que ustedes están viendo en pantalla es como en nuestra cultura decir, no, pues a ver, le voy a rezar al santito para que me traiga un novio, por ejemplo. O sea, esta es su forma como de pedir y se supone que esta figura la tiene que cuidar y demás, y después la va a llevar a cierto templo para que así su petición sea como válida. Que bueno, eso ya está un poco más sano, si se le puede llamar así, porque pues lo demás, no sé qué tan legal sea en otros países, pero no me suena a mí como muy sano psicológicamente hablando. Obviamente no soy psicóloga ni psiquiatra, pero bueno, no creo que le haga bien a nadie tener el cuerpecito de alguien ahí que ya no está físicamente. Porque fuera de ahí sus TikToks son normales, de repente sale pues con su familia y con su hijo. Entonces, yo más bien le voy a la teoría de que sí, efectivamente, es como una petición a tener un bebé, porque pues la demás familia está normal, no creo que todos estén como, o sea, si esto fuera como una momia, no creo que todos estén de acuerdo en que esto sea así como tan natural y encima lo suba a TikTok. Pero bueno, esto está creando muchísimo revuelo en redes sociales, sobre todo en TikTok, por lo mismo por las teorías de que hay, de que ella dice, de que no hace, etcétera. Es que vean este, o sea, tiene una peluca como el monito y está completamente vestido de niña, lo que quiero suponer de que ella desea una niña. Y por ejemplo, aquí hay muchísimos comentarios de que si esto es legal, no sé qué, y la gente contesta, ¿por qué no va a ser legal? Es parte de una cultura. Aquí alguien pone, soy una víctima de nuestras tradiciones, no tenemos tales cosas. Y lo curioso es que comentarios como que en el mismo idioma que ella habla, contestan y le ponen que por qué tiene N, I, Ñ, O muerto ahí. Ay, no sé, ¿ustedes qué creen? La verdad es que... Por ejemplo, aquí dice uno, ¿por qué en tus videos ya no aparece tu segundo bebé? O sea, porque les digo, en el primerito video sale el niño, que sí sale en otros TikToks, y sale un bebé. De por qué ese bebé ya nunca vuelve a salir. Más, sin embargo, sale esta figura con ropa de bebé y así vestido. O sea, entonces, ¿sí es el bebé como embalsamado? O es esta figura que les digo que está tratando como que de crear para, pues, para hacer una petición a, pues, a quien sea que sea su religión. Bueno, aquí en este video, que como ustedes ven, sale ella con su figura, aquí hay más personas que le ponen en su idioma, que le dicen, pues, que lleve a su... pues, es que le ponen su pequeño bebé a San Camboya y que lo lleve en brazos. Y ella contesta de que sí, muchas gracias. Entonces, sí, bebé, pero... bebé real o bebé falso. Ese es el asunto aquí. Como ven, muchos comentarios de que es un muñeco, ella está pidiendo un milagro que pueda tener un bebé niña. Por eso el cabello y el vestido rosado. Bueno, como siempre, pues, se me acabó la pila de la cámara. María José siendo María José. Pero bueno, en pocas palabras, busqué en Google qué significa o dónde es San Camboya. Y, bueno, si se acuerdan, fue uno de los comentarios donde le dijeron a la mujer de los TikToks que su figura esa la llevara a San Camboya en sus brazos. Yo busqué Camboya y básicamente es de religión del budismo, ¿ok? Entonces, realmente es que hay de todo en los comentarios. Hay gente que dice que sí es el bebé embalsamado y que es parte de su tradición. Hay otras personas que hablan el mismo idioma que dicen que no es una tradición, que es esa como cultura de los que son gitanos. Y otras personas dicen que simplemente es como, pues sí, una forma de hacer como una petición a que ella quiere tener una niña. Entonces, pues bueno, esperemos que sea lo más sano. Bueno, yo no soy nadie para juzgar las tradiciones y creencias de alguien más, así que en eso no sé qué tanto sea verdad. Si sí es una tradición, si es una tradición, pues bueno, es diferente a la de nosotros y pues ya. Pero cuéntenme ustedes qué opinan de toda esta situación. Si ya habían visto este, pues este perfil en TikTok o si no. O sea, es la primera vez. ¿Qué les causa ver todo esto? Ya saben que me interesan mucho sus comentarios. Es que aquí están mis gatos. Me mordió. Los quiero mucho. Espero que les haya gustado este video. Quédense pendientes del siguiente video porque el siguiente es un caso que sí está muy fuerte, ¿ok? Es un caso muy grande y está muy fuerte. Activen notificaciones ahí donde dice la campanita todas. Ahí es para que te avise pues cada que yo suba videos. Si no, ya saben, el día que se publique este video, un día no subo y al día siguiente sí, ¿ok? Los quiero mucho. Nos estamos viendo en el siguiente video. Recuerden que sus saludos van hasta el final. Y pues eso es cierto. Les mando muchos besos. Los quiero mucho. Manténganse a salvo, seguros. Y pues les mando besos. Bye. Hoy los saludos son para Salvador Díalizan Martínez, para Luis Ernesto Andrade, para Adris Gómez, para Abril Rivas y José de Jesús Loera por parte de Facebook. Y aquí están seis comentarios por parte de los que pusieron el emoji secreto que les di por Instagram. Los quiero mucho. Gracias a todos y nos vemos en el siguiente video.